Buenos días, evidentemente no soy Anabel, es para dar el parte diario acorde con lo que hemos convenido. Sigue la situación exactamente igual que el día de ayer. Hay 20 personas que están en observación en cuarentena, una de las personas egresó, salió, cumplió la cuarentena, y una nueva ingresó. Todos están sanos, todos están muy bien de salud, por lo cual implica que no tenemos en Capitán Sarmiento casos sospechosos. La conclusión de ello es que estamos haciendo las cosas bien, la gente se involucra muy bien. Cuando encuentran o conocen de alguien que realmente debe ser controlado avisa a la policía, la policía está colaborando perfectamente y el mecanismo funciona. Cuando hay algún caso que merece ser investigado avisan al hospital y se pone el mecanismo en marcha. Vamos muy bien, hemos decidido no cerrar la frontera porque eso es absolutamente imposible y le pedimos a la gente que siga colaborando como hasta el momento. Se están haciendo inspecciones en los comercios, en los negocios, en lugares públicos, con muy buena colaboración absolutamente de todos. Todos están tomando conciencia y afortunadamente al día de la fecha hay una excelente colaboración. Les agradecemos mucho.